Quisiera comentar con usted una aseveración que realizó el Presidente de la República y que textualmente dice lo siguiente. Estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento ante la pandemia del coronavirus. Para poder reflexionar acerca de la intención del señor Presidente, le propongo a usted analizar dos vertientes de los hechos que se gestan a través de la acción de gobierno. El primero que habría que analizar serían las propias acciones del gobierno para la contención de la pandemia. Y en ese sentido, habría que reconocer que la sociedad está expresando su inconformidad, ahí lo dicen las encuestas, no es una opinión tampoco personal, sino está sustentada específicamente en el resultado de encuestas realizadas por consultores independientes, en donde una gran parte de la población manifiesta su inconformidad ante las mismas, particularmente por lo que estamos viendo cotidianamente. y insuficiencia de abasto de insumos y medicamentos, de equipo médico, de instalaciones propiamente para atender la pandemia en el sistema de salud federal. Pero por la otra también, la expresión de demanda que realiza el personal de la Secretaría de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta ahora el Issste en menor medida, en donde los médicos, enfermeras y personal administrativo demandan contar con la protección necesaria para atender esta pandemia. Por tanto, en relación a la aseveración que hace el señor presidente al respecto, pareciera que la sociedad no coincide con él respecto de la estrategia que se ha llevado y por tanto del ejemplo que supuestamente estamos dando al mundo. Pero fíjese usted, yo quisiera también resaltarle otro hecho. Y este otro hecho es cómo los gobiernos estatales, cómo organizaciones de la sociedad civil, particularmente en el caso de los empresarios, han generado una dinámica alterna al gobierno de la República, precisamente por considerar que se está realizando un manejo político de la pandemia más que una acción eficaz desde el punto de vista sanitario. Y este asunto que está corriendo dentro del país está llevando ya a planteamientos incluso de rompimiento del pacto federal. Varios gobernadores que no reciben apoyos económicos del gobierno para enfrentar la pandemia están reclamando la posibilidad de revisar el pacto hacendario. Hay que tener cuidado con esto. Ojalá que los responsables del manejo de la pandemia no se olviden que la falta de eficacia en sus acciones está repercutiendo ya en un ámbito político y en el desmembramiento de la sociedad en relación con la empatía que deberían de tener con su gobierno en una dinámica tan importante como es enfrentar una pandemia del coronavirus como la que hoy usted y yo, encerrados en nuestros hogares, estamos sufriendo. Muchas gracias por su atención. Les saluda Alberto Pérez Blas.